Sí, porque es un jugador con muy buena calidad. Si lo deja ir, la verdad, están dejando una excelente contención. Yo como rayado, me gustaría haberlo tenido acá en Monterrey, porque como les digo, tiene un muy buen juego, muy seguro de sí mismo, excelente calidad de jugador. Yo soy de Musquis, Coahuila, pero sí me gustaría que Renovara, porque es una excelente persona y debería estar ahí todavía, debería seguir ahí, darle para adelante a todo lo que viene. Sí, la verdad es que se comió el medio campo en el partido. O sea, Carioca fue de lo mejor de Tigres. Pues yo creo que la gran parte del título de Tigres sí se debe al juego del medio campo de Carioca. O sea, si lo dejan ir, pues sí tienen con qué reemplazarlo, pero sí es de lo mejor que mostró en la final. Es un jugador que, a pesar que tuvo una baja de juego esta temporada, los demás torneos creo que ha demostrado lo suficiente. Tan así es que, cuántas veces ya quedó campeón, ¿verdad? No como enrayados que tenemos jugadores ya por muchos años y se conformaron con los campeonatos que hicieron con Mohamed, nada más. Definitivamente retirarse, se retiran los boxeadores, luchadores, toreros. Eso no falla, la vejez. Al rato ya va a ser inútil en el equipo. Hay que cambiarlo por otros. Vienen más, sangre nueva para su motor. Así definitivamente. ¡Gracias!